El presidente de la República, Lenín Moreno, analiza acciones contra el segundo mandatario Jorge Glass tras la difusión de una supuesta conversación entre el ex-contralor general del Estado y el delator de Odebrecht. Por su parte, Glass emitió un comunicado en el que rechaza la supuesta entrega de cargos públicos. El director de la empresa encargada del conteo de votos en Venezuela denuncia que el gobierno de ese país manipuló el resultado de los comicios de la Asamblea Constituyente. El director declaró que la adulteración fue de por lo menos un millón de electores. Cerca de 20 personas resultaron afectadas luego de que se registrara una intoxicación masiva en la parroquia de San José de San Blanc, cercana a Reobamba. Información preliminar menciona que los pacientes habrían ingerido alimentos en mal estado. 85.000 trabajadores de la salud a escala nacional serán capacitados para mejorar el trato que brindan a los pacientes. La campaña se extenderá de manera permanente en los 2.600 establecimientos de la red de salud pública. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte. instante 4.000 ej.